Unos se van de vacaciones y otros vuelven. Este es el caso de María Pombo, la hemos pillado en el aeropuerto después de unas vacaciones de ensueño en Mallorca. La pronto feliz mamá se ha parado a hablar con la prensa y nos ha confesado que se encuentra fenomenal en su quinto mes de embarazo. Sí, pero normal, de hecho lo dije como algo normal, como que estoy alucinando con todo lo que sientes estando embarazada, pero estoy fenomenal y disfrutándolo muchísimo. Además, también nos ha confirmado que el nombre elegido para su hijo ha sido una elección de los dos. Si no me equivoco, es el nombre más bonito. Sí, la verdad es que sí. ¿Elegido por los dos? Sí, nos gustaba muchísimo a los dos. De niñas teníamos muchos, pero de niños muy pocos, entonces fue como una decisión muy clara. Familia feliz que ultima todos los detalles de su casa para la llegada al mundo de Martín este próximo invierno.